Desde el año 2007 que iniciamos la reforma de la urgencia, seguimos reformando cada año un área distinta del hospital. Este año se ha abordado la reforma de la UCI, adaptada y de lo que hemos aprendido durante la pandemia. Le hemos dado un nuevo aire, hemos subido a la sexta planta, le hemos dado luminosidad. Hemos conseguido hacer una UCI donde sea el paciente tenga su propia habitación, por decirle así, de UCI, donde se encuentra más cómodo. Lo que hemos hecho es crear voces individuales con posibilidad de cambiar el sistema de filtración de aire. Permite, primero, atender otras patologías no COVID, poder atender pacientes COVID con total seguridad. Y luego hemos dado otro concepto nuevo, la última tecnología, donde sabemos que cuando el paciente ingresa, él sepa que tiene todos los medios disponibles que hay hoy en día a su alcance. Vamos a seguir con el laboratorio de análisis clínico y después seguiremos con el área de radiodiagnóstico. Tenemos la nueva área de pediatría que se acaba de terminar. Por último, también la rehabilitación. Vamos a hacer una rehabilitación más moderna, más dinámica. Llevará aproximadamente unos 24 millones de euros de inversión, tanto en instalaciones como en tecnologías. Pero hace que este hospital sea un hospital de referencia ahora mismo, tanto en equipamiento como en profesionales.